quizás sea desde la cárcel de mi corazón desde donde no veo ninguna salida ni un futuro mejor sólo hay piedras construyendo muros que me cuesta derribar para estar al lado tuyo miro hacia abajo y veo el abismo que me separa de dar ese salto buscando tu alma temiendo al valor de poder abrazar ese destino que le cuesta llegar vuelvo de nuevo a mirar hacia arriba buscando esa puerta que me lleve a la salida para poder ser libre y al fin poder volar de la mano de un amor que me ayude a comenzar miro a un lado y a otro y no te puedo encontrar donde te has escondido que sola vuelvo a estar cuando sólo era amor lo que deseaba hallar aunque en este momento de un paso hacia atrás porque no aparece lo que quiero amar desde la ventana de mi habitación día tras día te saldría a buscar